Si ves la película Matrix al revés, podrás comprobar cómo un drogadicto deja las drogas para conseguir un trabajo estable en condiciones. Hoy hablamos sobre los puntos de vista. Ojeando internet encontré un artículo que hablaba de los cinco motivos para dejar un mal trabajo. El trabajo es importante en esta vida, lo que pasa es que hay dos tipos de trabajo, el que te gusta y el que te toca. Y si tienes suerte, puede ser que el que te toque sea el que te guste, como en mi caso. Mi trabajo a mí me gusta, lo que no me gusta son mis compañeros. Las cinco razones para dejar un mal trabajo son No hay nuevos retos No te sientes respetado No te sientes parte de la empresa No ofrece la calidad de vida que siempre has esperado Y el único atractivo es el dinero. Hoy hablaremos de cómo de estas cinco cosas, la gran mayoría son falsas en mi trabajo. Una de las cinco razones por dejar un mal trabajo Podríamos considerar que es que no tienes retos diarios Que no hay nuevos retos En mi trabajo eso es mentira En mi trabajo te encuentras retos cada día Cada día es una manera diferente de trabajar Aunque sea el mismo trabajo día tras día Y momento tras momento Es decir, siempre realizando la misma función Realizando las mismas cosas diariamente Pero retos hay cada día Cada momento es diferente Y es decir, hay retos En el mismo trabajo, es decir, en mi propia sección Pero si ya hablamos de 25 tareas diferentes De mis 25 compañeros Eso es un reto diario Yo cada día cojo mi trabajo como si fuera mi primer día Y empecé el lunes Eso me acordaré siempre Lunes, 1 de agosto Otra razón es que no te sientes respetado en tu trabajo Eso es cierto En mi trabajo no te respetan para nada Tienen que pasar mínimamente 25 años Para que puedas ser respetado por alguien Pero ese alguien es el que ha empezado contigo Porque los viejos Llamados vacas sagradas Esos ya se han jubilado O se han muerto por el camino No te respetan Es imposible que consigas llegar el primer día Y que te respeten Si te respetan lógicamente es como todos los trabajos Has de tener un gran padrino Un gran amigo O ser hijo de algún jefe Me acuerdo la primera vez que entré a trabajar Y me preguntaron ¿Quién era mi padre? Dije de que solamente era Alguien que buscaba trabajo Y se echaron a reír Entonces comprendí como funcionaba mi trabajo Mi trabajo funciona a través de envidias Y como dijo alguien Creo que fue un gran escritor La envidia se viste de amarillo Y como podéis comprobar Mi trabajo Voy de amarillo El respeto te lo tienes que ir ganando Y en este trabajo Mucha gente ha quedado Enquistada En el mismo lugar Perdiendo todo 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 lo que tiene Y todo lo que ha podido ganar Durante los años Y es más He visto muertes De gente Que se la han comido Los mismos compañeros Y ha tenido que Pedirse bajas O irse directamente Últimamente me preguntan Si estoy nadando Contra corriente Y yo me pregunto Si son ellos Los que nadan Al revés Que yo Porque yo pienso Que soy el que nadan En dirección correcta Y no los 23 Que nadan En dirección opuesta A la correcta Que ellos Lógicamente Son los equivocados La siguiente razón es No te sientes Parte de la empresa Seamos sinceros La empresa No es tonta ¿Cómo va a permitir Que haya gente Que no vaya a trabajar Y le pague? ¿Cómo va a permitir De que tú le digas Que te falta trabajo Cuando él demuestra Día tras día De que el trabajo Que te da Lo realizas? Y es más Te sobra tiempo En mi empresa Yo creo que soy El único que comprende Y entiende Al ente mayor Que hay por encima De todos Es un ente De que a través De las mentiras Que nosotros creamos Ha creado Un trabajo Y este trabajo Cada día Lo aumenta Lo disminuye O da más O da menos Es decir Nos da pruebas Y nos demuestra Que estamos Completamente equivocados La culpa es nuestra Por mentir cada día Como realizamos el trabajo Nos hemos pasado Tantos años Mintiendo Que ha llegado alguien Se ha dado cuenta Y nos está demostrando Poco a poco Que mentimos Y encima Nosotros le decimos Que es mentira Otra razón Es que tu trabajo No te ofrece Una calidad de vida Como quieres Ir al médico Por recetas Pasear el perro Tender la ropa Hacer la lavadora Hacer las camas Llevar a los críos Al colegio Y recogerlos Eso no es parte De un trabajo La calidad de vida Que me da mi trabajo No te lo da cualquiera No entro a trabajar A las siete y media Y salgo A las tres Pero es que El trabajo Lo realizo en dos horas Todo lo demás Que mis 23 compañeros Y más compañeros Han ido a casa A hacer la lavadora A pasear el perro A atender la lavadora A hacer la compra A comer A llevar a los críos Al colegio Y recogerlos Y entre todo esto Han llegado a hacer El trabajo Que la empresa Nos proporciona Y realizando todo esto Encima Se quejan De que Tenemos mucho trabajo La calidad de vida En mi empresa Es brutal La calidad de vida Que tengo yo No la tiene cualquiera O sea Hay muchos trabajos Que desearían tener La misma calidad de vida La última razón Es el dinero En mi trabajo Nos pagan muy poco Estoy completamente De acuerdo Y eso no lo voy a discutir Con nadie Pero que te paguen Mil euros Por todo lo que he dicho antes Y Te dejen más de media hora Para ir a desayunar Beber alcohol En horas de trabajo Ir borracho Y tomar drogas Eso En poquísimos trabajos Y permitido por los jefes Calidad de vida Está compensado Con el poco dinero Que te dan El dinero No es una excusa Para dejar este trabajo Nosotros Vivimos demasiado bien En este trabajo En mi trabajo El que está mal pagado Es el jefe Es aquel Que se queda En la oficina Porque los demás Salimos A la calle A trabajar Y luego Volvemos En el periodo Ese Que no nos ve Nuestro jefe Se realizan Un mogollón De cosas Que no están Permitidas Con lo cual Las cinco razones Por las cuales Dejas un mal trabajo En mi trabajo No son ciertas Es más La gente Quiere entrar Para realizar Esto Que está mal Y a la vez Se creen Que está bien Y es lo correcto He aquí El gran problema Que tengo En mi empresa Es mi tercer vídeo Y espero que Os haya gustado Esta pequeña Crítica Sobre mis compañeros De trabajo Sobre mí Y principalmente Sobre los puntos De vista Que tiene cada persona En el trabajo En la vida O en cualquier sitio No prometo nada Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Solo deciros De que intentaré De mantener Este nivel Porque mi trabajo A mí me importa Lo que no me importa Son mis compañeros De trabajo A eso A esa gente A esa mala gente Por mí Como se quedan allí